Bueno Gaby, gracias por todo lo que nos enseñaste. En estos dos años el cambio más significativo para mí es aprender a estar neutral, a detectar y medir bioenergía, realizar fortalecimientos cuánticos, haciendo triadas y detectando y eliminando las debilidades. Aprendimos a aplicar a través de la utilización de imanes a distancia podemos estabilizar a las personas. También aprendimos cómo funciona el cuerpo humano y los sistemas, glándulas, hormonas, todo. Algo importante es cómo funciona la mente, la mente subconsciente, la mente no consciente. También estamos aprendiendo ahora a reconocer cuáles son las estrategias del ego y aprender a darle respuesta a ello a través del enneagrama y también en base a conocimientos de hermetismo y chamanismo también. Y bueno, el cambio más significativo es el aprendizaje constante. O sea, es aprender y aprender y a mí me gusta. Otra cosa es estar en un grupo en donde brindan mucha contención, apoyo, donde podemos compartir cualquier problema que tenemos y donde sobre todo no hay juicio. Nadie va a hacer un juicio de valor sobre el compañero o la compañera. Todos nos apoyamos mutuamente y está buenísimo porque confiamos entre nosotros y nos ayudamos y en sinergia vamos creciendo. Y bueno, si aplico la bioenergía, sí, primero la aplico en mí mismo todos los días porque me tengo que tratar de mantener en equilibrio y yo me gusta ayudar a los niños, adolescentes que están muy desorientados y con mucho estrés, con baja autoestima, problemas de insomnio, hiperactividad, que se llaman mascotas y me gusta aplicar la bioenergía para limpiar y equilibrar los ambientes, ya sea en tu casa, tu ambiente laboral, negocios, empresas, lo que sea. Gracias por estos dos años. Gracias. 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 Gracias.